...y toda la banda de Pilar Delvia Para que la grabe el zapato Venga la música Sabrosa Venga los sabrosos Suena los sabrosos Y dicen Dicen Una, dos y tres Llegaron Una y otra vez El famoso Alex Camarón Platito Puro sonidero movimiento Desde Puebla y Guerrero La música Verraca Venga los sabrosos Y dicen Dicen esa vida No hay De dos Más que fumar bota Esperar a la muerte Apoyar A sonidos y ve Que Dios me deje Venga para el Mickey Cholito El niño El Chris Betacas Cachete La banda de San Miguelito Dice Llegó la banda de San Miguelito Papasta Esta noche Producciones Dele Trece aniversario Y dice 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 Cuando salgo Es por una sola razón Para representar Esta noche A mi organización Dice Venga para La sangre solidera El smoking La Jenny cadena El lobo La hermosa Bellita Donde quiera que se encuentre Anita Cortés Bumpeye Barcos en vivo El pequeño Scrappy Torito El páser Ivancito El sonido Barónico Latino Ese chilango Y el John Fernández El José Ese bailador Suena Palmorro Venga Palmorro Y Humberto Morales El barrio Solidero Dice Dice Siempre La frente Dice Siempre La frente Nunca nos venán derrotados Somos Organización Pavey Siempre Siempre Parados Venga para Ese Galperín Es Pini Es Pocky El Vicky Ese Marquitos Vallexar Bandido El Saúl El sonido Matio Suena para Rallitos Sleepy El Peewee El Winnie El Eddie Mix El Insame La Lucy A Tetea Venga para La Chiquis Esa tímida Carismática La chica Solidera La chiquita Love Raquel Romero Y todos Los que faltaron Y toda La Pabe Suena Para La Pabe Venga La Pabe Dice Dice Muchos Nos han querido Vitar Pero se han quedado En el intento Somos Los Coñitos UDG Siempre Los mejores eventos El Nacho Y el Loco Caballo Noimito El Tito Spiker El Darwin El Troy Ese Barri Damicho Chabelo Y el Pumbo Venga para Chema El Loco Shilcurri El Barbie Guayamaño Es el Tuso Zagantonio Todos los Soñitos Lapa Guerrero Hoy con quien Si 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 Ve Venga Los Sabrosos Dice Esta noche Con la voz de Huevos Y la voz de Ardilla Dice Llegó Toda la bala de Brooklyn El famoso Alex Lalito El famoso Camarón El puro Puro Brooklyn Barrio Zagüevo Dice Para El famosísimo Chile Frito Como le gusta Dice De lado a lado De esquina a esquina Organización Nueva Era Nos venimos a reportar Hasta tu cabina Imparable Morales El Johnny David Vázquez El Alvin Scrappy El Gello Erie Hernández El famoso Chamaco El Chivo Chamaco Sentavito Y el famoso Danny Y toda la nueva era Pura nueva era Pura nueva era La sangre sonidera El Lobo La Mari Esta noche Esta noche Venga para Los tremendos Los pocos que quedan Esta noche para La mala inalcanzable Dice Y soy el Cibet Un saludo Coyen especial La gente de San Miguelito Papazla Música Música Balza lista Benio Jersey Siempre Pero siempre Apocalipsis Sibonet Siempre Pero siempre Vamos para ti Sibet La gente de San Miguelito Papazla ¡Gumbia sabrosa! Marcos en vivo Marcos en vivo Y se va Vente pues amas y caballeros, hoy no más queremos saludar muy especial de que es anoche